Música No de la pandemia podríamos hacerlo con toda la comunidad Creo sumamente importante que compartiéramos esta propuesta o esta nueva acción que vamos a hacer desde la salud y en beneficio de la gente Cuando planteamos el desarrollo de la gestión en estos 8 meses uno por ahí puede decir estuvimos muy atados, muy maniados si se quiere con el tema de la pandemia pero cuando vemos los resultados sin duda que hay muchas cosas importantes y tienen que ver con la salud Los servicios, se mejoró el servicio de radiología en el hospital con un servicio digital salimos de las placas normales con una inversión importante se incorporó el audiómetro que no solamente sirve para los carnets de conductor que también era una problemática de los vecinos sino que también tuvimos la posibilidad de que hace unos días nos donaran 3 respiradores y vamos a seguir trabajando en esto pero también el equipamiento va acompañado de profesionales y lo que nosotros planteamos como que el gobierno llegue a todos los sectores lo planteamos durante toda la recorrida bueno, la doctora Galo como directora del hospital el Carlos como director administrativo todos los que forman parte del gobierno entendieron que para mejorar los servicios tenemos que armar equipos por eso hoy venimos a presentar el equipo interdisciplinario que va a trabajar en todos los sectores de la ciudad la fuerte, la curva, el sur y el norte que después Lorena le va a explicar un poco el desarrollo porque hay cuestiones que la tienen que explicar los médicos también dentro de todo este diagrama que hemos armado la doctora Patricia Sánchez se sumó como coordinadora de las postas como decimos los centros vecinales son brazos del gobierno las postas son los brazos de la salud que ayudan al hospital y que ayudan fundamentalmente en beneficio de la gente es decir, cuando te decimos que ayudan al hospital están ayudando indirectamente o directamente a cada uno de los vecinos mejorar los servicios es el desafío sin duda que no lo vamos a detener la salud va a ser prioritaria pero también vamos a avanzar una vez que se normalice todo este tema de la pandemia en programas de gobierno que tengan que ver con mejorar cada rincón de la ciudad en todos los ámbitos de la propuesta así como en el deporte como en la cultura también en las obras pero hoy el equipo interdisciplinario que Lorena va a explicar la doctora Patricia Sánchez que como le decía recién se ha sumado a la coordinación de las postas acompañando a Meli, acompañando al Cata a Sergio, a todo el personal del hospital incluido personal administrativo y enfermeras que sin duda son los que día a día están en contacto con la gente y tengo la suerte que más allá de ser el día de mi cumpleaños me ha hecho un regalo que el doctor Costilla puede estar trabajando trabajando con nosotros fundamentalmente con cada uno de los actores todos conocemos su trayectoria y es una de las personas más queridas de nuestra ciudad y que puede estar en el fuerte en la curva y en la posta sur en esta primera acción no solo tiene que ver con una decisión política mía sino con una predisposición de él de acompañarnos por eso estoy convencido que la salud no solamente es equipamiento sino buenos equipos y acá estamos presentando a muchos de los profesionales que tiene nuestra ciudad y que sin duda nos hacen quedar bien porque dan respuesta dar respuesta cuando la familia lo necesita tiene que ver con el grado de calidad que queremos para la gestión por eso agradecerle doctor agradecerle a todas las chicas del equipo que sin duda es un proyecto que lo han elaborado ellas y que por ahí este tema de la pandemia ha hecho repensar muchas cosas y que no tengo ninguna duda que va a quedar en el transcurso del tiempo también en beneficio de la comunidad agradecerle a todos a los que no le pudimos decir que invitarlos sin duda era por protocolo pero queríamos que poder compartir este momento y le voy a dejar a la doctora Sánchez que diga unas palabritas después Lorena y después el doctor que simplemente todos lo conocen sin duda va a estar saludándolo buenos días bueno muy agradecidos porque han venido todos realmente la posta del fuerte yo estoy a cargo de las cuatro postas pero tengo un cariño muy especial porque he trabajado bastante con los equipos de acá y bueno este año se inició el trabajo aún en épocas de pandemia nunca se cerró la posta a cargo de la doctora Galo y mía y bueno habían como cosas muy necesarias que la misma población lo demanda y bueno un pediatra que ahora ya lo tenemos que es el doctor Costilla que se suma con nosotros y también este grupo itinerante que si bien es cierto la población del fuerte es pequeña pero es muy rica en niños en adolescentes hay unas problemáticas importantes que seguramente este equipo itinerante nos va a acompañar y nos va a ayudar a resolver así que bueno estoy muy muy contenta porque estamos trabajando trabajando con la directora con Carlos Silva el intendente y ahora que estas chicas se suman y con el doctor Costilla vamos a hacer cosas muy lindas también se ha proyectado hacer como un este una encuesta donde vamos a ver cuál es la problemática de salud en esta población si hay problemáticas nuevas cuáles son las predominantes para poder actuar en forma directa sobre ellas así que bueno vamos a trabajar en un buen equipo un muy buen equipo así que eso era nomás gracias Lorena bueno buenos días bueno nosotras desde desde nuestro trabajo cotidiano en el centro Virgen Niña y con este año donde la pandemia nos ubicó en otro lugar diferente pensamos que teníamos que estar más cerca de las familias y pensamos que las postas son los lugares donde la familia accede de manera más directa y entonces bueno nos propusimos generar un proyecto de acercamiento a las familias justamente pensando que las escuelas no están pudiendo ser lo que siempre son un espacio de contención cotidiano y de detección de problemáticas el centro Virgen Niña tampoco está pudiendo recibir a los niños y bueno creímos que era muy importante acercarnos a las familias así que pensamos en un proyecto integral donde tanto la nutricionista que es Alejandra Juárez pueda hacer una mirada una valoración nutricional y pensar y generar estrategias y también compartir espacios de orientación a las familias para mejorar sus condiciones en cuanto a la alimentación acercar propuestas acercar herramientas para poder mejorar en esas condiciones es muy importante considerar la mirada profesional a lo largo del desarrollo y particularmente en la infancia donde lo principal para el desarrollo tiene que ver con ajustarse a la necesidad del niño que después toda su vida digamos va a desarrollarse a partir de esa primera contención que tuvo en los primeros momentos de su vida pensamos también Lorena Truco que es psicomotricista pensamos que junto con ella la estimulación temprana es fundamental entonces acompañar a las familias para detectar sus problemáticas para observar qué necesidades tienen en ese sentido aporta una mirada necesaria y que hace muy bien también Gabriela Magliano que es trabajadora social puede acercar muchas veces a las familias una mirada de cómo resolver problemáticas que emergen mucho más en este tiempo donde aparecen un montón de herramientas que el Estado puede brindar a las familias y que a veces no se sabe de qué manera pueden acercarse soluciones a problemáticas que surgen inesperadamente y yo soy psicóloga y trabajo con niños desde hace mucho y sé que es importante para una mamá o para un papá que alguien pueda ayudarlos a pensar qué necesidades tienen sus niños depende de la edad que tienen de acuerdo a la situación particular que estuvieran viviendo de acuerdo a las condiciones que de repente se van presentando y van generando necesidades de orientación entonces pensamos que era muy importante desde nuestro lugar acercarnos y recibir a las familias en principio pensamos trabajar con niños de la primera infancia que es con los que trabajamos siempre desde la guardería municipal desde el centro infantil virgen niña y bueno y después cuando nos fuimos a la curva nos dimos cuenta que muchas familias de otras edades con niños más grandes necesitaban de la contención y del asesoramiento llegaron nos pidieron y dijimos que sí obviamente para eso estamos para la demanda y también desde acá acabamos de llegar y sabemos que hay muchas familias que necesitan necesitan una escucha necesitan que alguien les hable sobre algunas soluciones a las problemáticas que tienen entonces tenemos muchas personas que están esperando para que nos atendamos y nosotros realmente tenemos muchas ganas de trabajar con esto y bueno y en las postas norte y sur recibiremos a las familias del centro virgen niña y a las otras familias que tienen niños y que necesiten conectar con un espacio de orientación como este estamos abiertas a la demanda a lo que la familia necesite y pida y bueno nosotros trabajamos en equipo trabajamos juntas hace mucho y bueno nos parece que el trabajo y la mirada integral aporta mucho a resolver algunas problemáticas que más que nada en este momento están surgiendo y cada vez más así que bueno eso es todo buenos días a todos le agradezco mucho al señor intendente Gustavo que lo conocemos de otros años que me haya permitido asistir con ustedes no es cierto la atención de lo único que se hace en mi vida ver chicos no sé otra cosa le agradezco mucho a todos y que pasen un buen día bueno antes de pasar a otro tema Paula quiero que también aplique porque ella también está comprometida con el trabajo por ahí que hoy es moda que es psicología psiquiatría y ayer incorporamos un nuevo psiquiatra al hospital y el área de equidad de consejo de la mujer también son áreas nuevas en el gobierno municipal y que son importantes también que las podamos difundir a usar los medios para que llegue a conocimiento de cada uno de los vecinos bueno yo para cerrar un poco la idea quiero felicitar al intendente y realmente decirles a toda la comunidad del Fuertecito que tienen un lujo de profesionales una gran oportunidad que poder contar con estos recursos humanos increíbles que es el equipo del Centro de Apoyo Virgen Niña que tiene años de trabajo y que tiene muchísima experiencia son profesionales de primer nivel bueno que hablar del doctor Costilla y su trayectoria como pediatra la doctora Patricia Sánchez y el compromiso que tiene con las postas y con su trabajo en atención primaria de salud la doctora la directora del hospital Melina Galo que bueno que en este tiempo había tocado la pandemia y que bueno no tiene descanso en todo su trabajo entonces bueno creo que el Fuertecito y la curva y los sectores tienen hoy un lujo total en cuanto al servicio en salud y que las familias tienen que aprovechar llegarse consultar y bueno para poder superar todas las adversidades que la vida les va presentando entonces bueno muy contenta con este trabajo que sé que va a ser muy productivo bueno y para cerrar por supuesto que agradecerles pero decirles que también la doctora Sánchez hace gineco costa de Tricia que también es un servicio que se presta en las postas los otros días cuando incorporamos el área de adicciones en la posta sur también se incorporó el servicio de oncología por consultorio que también son cuestiones de mucha demanda y de mucha necesidad pero con otro tema que también quiero dejarlo en el Fuertecito termina la reunión estamos volviendo al municipio y estamos firmando el convenio para enviar a Córdoba con el gobierno de la provincia para transferencia el uso de la vieja casa de la estación para la posta policial así que seguramente en el transcurso del año vamos a tener la tan ansiada posta policial en el Fuertecito que va a depender de de los distintos roditos pero que a su vez también va a ser base de todo lo que es la patrulla rural que se encuentra en las Pichanas así que es un tema importante y que también con el tema de los servicios teniendo en cuenta la temporada que se viene que el verano siempre hace que el pasto o la basura se incremente Cristian se va a sumar también a lo que tiene que ver a coordinar con Rubén que no lo presenté Rubén pero que Rubén es el coordinador del Fuertecito fundamentalmente lo que es el tema de servicios así que la idea es abierta a cualquier necesidad y demanda de la gente o demanda que lo podemos transformar en proyectos lo podemos transformar en iniciativa para poder llevar adelante mejoras y soluciones en cada sector de la ciudad fundamentalmente acá donde sé que la gente está comprometida con la comunidad y que son muy fuertesitenses igual que arroyitenses pero sin duda trabajar en conjunto va a hacer a que los problemas los podamos solucionar más rápido y los podamos solucionar de la mejor manera muchas gracias a todos y gracias por el tiempo gracias a los profesionales y bueno vamos a estar comunicando los horarios y los días de atención porque también es importante que ustedes lo difundan y fundamentalmente a los medios de prensa agradecerles que estén ahora acá en este momento muchas gracias gracias